¿De qué color es el lazo del cabello de Helga? La respuesta y más arno luego de estos comerciales. ¡La magia va a comenzar! Llegaron las figuritas de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ahora podés guardar para siempre las fantásticas aventuras de Harry Potter y sus amigos durante su primer año en la Escuela Howard. Salí volando. El álbum Panini de Harry Potter ya está en tu kiosco. Las ventajas de tener un novio es como que te sientes que alguien te quiere o que te protege. Ahorita no tengo un novio. Pues a mí me parece que ya tuve muchas veces. También para esto mi mamá tendría que conocer al chavo. Si puedo o no puedo. Porque todavía no soy mayor de verdad. El lazo de cabello de Helga es de color rosa. Continuamos ahora con más arno. ¿Cómo se llama la hermana de Helga? La respuesta y más arno luego de estos comerciales. Algo mágico sucedió hoy día. Antes de estrenar la película Sabrina viaja a Roma, aparecieron nueve episodios más en la redacción. ¿Y ahora? ¿Cómo lo llamaremos? Dice el jefe. Discusión. Alerta general en todo nicoleodio. Nueve episodios y una película. ¡Oh Dios mío! Diez cosas. Pero con la película vale más que diez. Dice la programación. Salgo más... Brillante idea de la jefa. ¿Qué tal? Más de diez. Sabrina más de diez. Sabrina con nueve episodios más una película. Próximo sábado y domingo, cinco de la tarde. Solo por Nick. Nada detiene a los Rocket Power. El deporte extremo los lleva al límite del peligro. Pero esta vez, un desafío casi imposible los llevará más lejos. Mucho más lejos. Competencia en Nueva Zelanda. La película de Rocket Power en Nick Cine. El próximo viernes a las ocho de la noche. La hermana de Helga se llama Olga. Continuamos ahora con más Arnold. Y ahora viene... Arnold. ¡Capital Estrella, socorro! ¡Los piratas espaciales quieren nuestras estrellitas! ¡Voy al rescate! Parece que a todos les encanta el sabor a miel de los cereales estrellitas de Nestlé. ¿Dónde está ese exquisito tesoro? ¡Aquí está! ¡Bien abierta, amiguitos! ¡Gracias, capitán! ¡Delicioso y crujiente cereal estrellitas! ¡Las estrellitas más ricas del universo! ¿Qué número lleva impreso en su pecho Gerald? La respuesta y más aún, luego de estos comerciales. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. El niño genio despega con su propio show. ¡Ya soy un científico! Desde el miércoles dos de octubre a las ocho y media de la noche. Solo por Nick. ¡Miren, una señal! ¡Cereal de Squeak! ¡Se terminó su cereal de Squeak! ¡Hay que llamarlo! ¡Aquí vamos! ¡Su cereal de Squeak está en camino! ¡Arriba! ¡Con chocolate de Squeak! ¡Mmm! ¡Es de algo en chocolate en Squeak! ¡Y tú! ¡Date bien el tuyo! Panini presenta a las figuritas Lilo y Stitch, la nueva película de Disney. Lilo, Stitch y otros personajes divertidos están en este fantástico álbum. Busca las figuritas Lilo y Stitch en todos los kioscos. ¡Pingüinos Marinela! ¡Doblemente ricos! ¡Fierro! ¡Ve! ¡Vital! ¡Sentir el viento! ¡Volar en caída libre! ¡Ve! ¡Estrenar un destino! ¡Subir el volumen de la música! ¡Volver en vibración! ¡Caminar por las vías del tren! ¡Ve! ¡Volar! ¡Vos! ¡Ve con tus propios ojos! Todos los viernes a las seis y media de la tarde. El número que Gerald tiene impreso en su pecho es el 33. Continuamos ahora con más Arnold. Este programa fue presentado por Barbie. Solo Barbie es así. Esto fue todo por hoy. Este fue el especial de Arnold. Y ahora... ...de 3.41 para ver brujas por la noche. Solo ahora falta mezclar esencia de miedo. Un poco de polvo de espejo. Y un poco, un poco. ¡Ya basta! Pues intenta multiplicar la receta. Y sin querer la multiplicamos. Sabrina. ¡Deble hechizo! Parece que el hechizo salió mal de una forma inesperada. La próxima semana. A las 7 de la noche. No me puse. ¡No me puse! 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 Vota por tus videos favoritos en mundanik.com Míranos todos los viernes a las 7.30 en B. NIC 5 es presentado por Serial de Squirtan Sleck. Míranos todos los viernes a la vez. Míranos todos los viernes a la vez. todos quieren seguir durmiendo y soñando con el cuarto que desean despierte, llegó el momento de hacerlo realidad el cuarto de tus sueños para participar entra a mundonix.com o envíanos una carta con tus datos completos a concurso cuarto de tus sueños casilla de correo número 4548 correo central código 1000 WBT Capital Federal, República Argentina el cuarto de tus sueños solo en NIC